¿A quién no le gusta ver su billetera llenita de gavos o de Lleras? Me refiero a los billetes de 50 mil pesos de verdad, no a estos de mentiras. Y es que los billetes de alta denominación nos facilitan la vida, nos permiten manejar la plata más fácilmente, contarla más ágilmente, y sí, de vez en cuando nos meten en líos con algunos taxistas. ¿Se imaginan donde el Banco de la República dejara de producirlos? ¿Cuánto se demoraría un cajero de banco contando puro billete de 10? ¿O cuántas transacciones tendríamos que hacer en el cajero automático para sacar el sueldito? Es por eso que esta semana cientos de colombianos se alarmaron cuando se enteraron o se engañaron que el Banco de la República iba a dejar de emitir billetes de 50 y 100 mil pesos debido a la alta falsificación que estas denominaciones sufrían. Como ya se imaginarán, esta información es completamente falsa. El emisor ya desmitió esta información que aparecía en un falso comunicado que hasta iba firmado supuestamente por Marcela Ocampo, la gerente ejecutiva del banco. Juan José Chavarría, su gerente general, ya anunció que irá a la Fiscalía a denunciar este falso comunicado. Y ojo, la persona que se puso de chistosa a crear esta noticia falsa puede ser procesada por pánico económico, delito que tiene cárcel. Ya para terminar, sigue la difícil situación de los habitantes de Valdivia, Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres y otros municipios que se ven afectados por las complicaciones asociadas a la represa de Hidroituango. Sin embargo, hacemos un llamado muy especial a no generar pánico con noticias falsas relacionadas con este problema. Y esto porque está circulando un audio que da cuenta de un supuesto colapso en la casa de máquinas y por ende una inminente avalancha. Ya la Policía Nacional desmintió esta información. Por favor, no crean en todo lo que les llega a sus celulares. Mucha de esta información lo único que pretende es generar miedo en la población sin tener en cuenta, compatriotas, que la están pasando verdaderamente mal, viviendo en albergues y sin saber qué va a pasar mañana. Los invito a que cada vez que tengan dudas respecto a este tema, verifiquen la información en las cuentas de Twitter de Hidroituango, EPM, la Alcaldía de Medellín o la Gobernación de Antioquia o sencillamente vayan a las cuentas de los medios héroes del país. Soy Felipe Castilblanco y si usted tiene una noticia falsa que denunciar por millonaria que parezca, no deben escribirme a arroba Pipe Castilblanco en Twitter, en Instagram o con la etiqueta Vive Digital TV. Y recuerde, siempre, siempre que tenga una noticia en sus manos o un audio, mastique. Ojalá cuando haya confirmado que sus billetes no son falsos. Chao.